Es un trabajo articulado, principalmente que nace de la necesidad del municipio porque siempre ese intendente no sale a gestionar, a pedir lo que necesita su pueblo, su gente él y la que trabaja la economía, desde la familia, del municipio, desde la provincia y desde Nación no hay una real llegada de estos equipamientos. Así que intendente, principalmente a usted, felicitaciones, es el responsable de que hoy las familias de acá de San Vicente puedan recibir y llevar a sus casas esa herramienta totalmente gratuita, no hay que pagar nada, eso lo sabemos. También es muy importante la gestión del vicegobernador y el gobernador de la provincia que ante las autoridades nacionales realizan las diferentes gestiones, por eso acá hoy el doctor Arce nos viene a acompañar ese trabajo que venimos realizando, que yo también desde la provincia de Misiones y como misionera, como soberbiana y como alguien que tiene su familia y ama su tierra, también con las distintas gestiones ante Nación, que con autorización del gobernador y el ingeniero Carlos Eduardo Rovira, hoy podemos estar acá celebrando estas entregas. Estuve hablando con las beneficiarias, por ejemplo le tenemos a Carmen, que hoy lleva elementos para su huerta, estuvo mostrando su producción de lechuga, que ella vende en las verdulerías de la zona. Entonces justamente a eso se apunta, ¿no? Al apoyo a la emprendedora, a la productora, para que con estas herramientas puedan producir más y mejor calidad en sus producciones y poder aumentar también la billetera propia, como yo siempre digo que es nuestra economía familiar y desde ahí aportamos al municipio y aportamos a la provincia y entre todos aportamos a Nación que después nos vuelve en beneficio.